Por aparte, vamos con otras noticias, ya que el Ministerio Público presentó un informe de llamadas telefónicas intervenidas para demostrar el cobro de extorsiones cometidas por un grupo de pandillero. A continuación, le brindamos detalles. En el Tribunal A de mayor riesgo son juzgados 10 presuntos integrantes de la pandilla del Barrio 18. Según la acusación que el Ministerio Público presentó ante los jueces de alto impacto, los reos planificaron, coordinaron y ejecutaron el cobro de las extorsiones bajo amenazas de muerte a empresarios y trabajadores del transporte público. La fiscal del caso presentó un informe de llamadas telefónicas. En estas, le piden a un integrante de la organización criminal contar bien el dinero. Este juicio se desarrolla por la modalidad virtual. Los procesados comparecen al debate oral y público desde la cárcel Santa Teresa y el preventivo para varones, ambos en la zona 18.